Otro superclásico podemos decir. Es verdad, está muy bien, claro, porque aquí Cosquín. Hola, Gaby. ¿Cómo va, Gaby? No, no me animo. Lo hago, estoy un poquito con bronco. Bueno, ahí vamos entonces, porque es un gran fin de semana, comienza una nueva edición del festival más importante del folclore en nuestro país. Estamos hablando de Cosquín, que recupera las raíces. Cosquín se prometió recuperar las raíces, tanto es así que la comisión hizo una selección particular de los números que van a estar allí, con artistas que se jugaron, que priorizaron Cosquín. Así que Cosquín arranca con las nueve lunas que se irán viviendo desde el 23 al 31 de este mes de enero. Se vienen los números importantes. Como decíamos, para la apertura, grandes nombres, porque allí va a estar Lilian Herrero, Juan Falú, está también Jaime Torres. Nombres importantes durante toda la programación, por supuesto, que no solo involucra lo que vaya a ocurrir en la Plaza Próspero Molina, sino que también involucra lo que pasa en las peñas. Serán 15 peñas este año, más la Feria de Artesanías, que cumple 50 ediciones, 50 años, en el marco de las 56 de Cosquín. Un festival que, como decíamos, propone encontrarse con una gran variedad. Una de las grandes cosas que va a pasar, el rally está en la primera noche, atención porque transmite la televisión pública y también el Canal 10 de Córdoba. Para todo el resto de la Argentina, sí, la televisión pública. El rally va a estar en la primera de las noches y uno de los números importantes de esta edición, por supuesto, que es la querida Sole. Soledad que está celebrando 20 años con el Festival de Cosquín y que tiene... 20 años, la millada. Mucha historia, una criatura. Sí. Y que, por supuesto, que va a estar con algunos invitados que engalanan su propuesta y sus vivencias en un escenario y, bueno, con un público que la ama, por supuesto. Cosquín arranca entonces mañana y hasta el 31 de este mes de enero tenemos lo mejor en la pantalla de la televisión pública por las noches. Hasta tarde, ¿eh? Acuérdense que eso no para. Sigue, sigue. Cosquín arrancando su edición número 56. Las peñas. Y después, sí, las peñas nunca paran. No paran, estábamos. 7 de la mañana, 10 de la mañana. Y así no importa el calor porque hay con qué refrescarse en Cosquín. Ay, sí, pero acá no sé. Tomar algo fresquito. Sí, es cierto. Hay siempre cosas fresquitas para tomar en Cosquín, es verdad. Bueno.